Mi amor, escucho esta canción que de pronto llegó Para recordar tus promesas baratas Yo juraba que las regalabas Porque de gratis tu siempre amabas Y yo caí tan profundo en un lago oscuro De reflexiones malditas, oraciones que daba tu iglesia Pero oye, cada rumor que llega a mi es el mismo De siempre que tu palabra está con el huejón que tira Fretes hacia tu casa estar embarazada No lo sé, no lo puedo entender Si yo siempre trataba de hacer las cosas bonitas No soy el mejor, pero nadie me imita Sabes que soy el mapache, el de arriba, el huejón Que no sabe cómo tratar una mina Si tu ves uno o dos, era por la misma fila de personas Un genio, este mina es tierno, vale Enséñame, que querías, quisieras Que acaso me hundiera Pero yo no sé, que en el fondo te arrepientes Yo sé que ahora eres diferente Algo así como yo, que en un caso me da amor Así que yo sé que volverás Aunque también yo sé que... Murió la flor culia Murió la flor culia Que siempre se va No recuerda na' y vuelve pa' ma' y yo na' Murió la flor culia Que siempre se va No recuerda na' y vuelve pa' ma' y yo na' Oye, vos sí Si yo también tengo un par de rimas Ya no erís la misma Está impasada lo que otro te hizo Hacia lo punto hizo Pero yo sé que Igual volverás Igual aceptémoslo Y como siempre ¿Quién se puede negar? A eso se caraba bonita Dime que también me extrañas Dime que también me amas Dime cualquier hueja Por favor, por favor, por favor, ya Ya sé que va a querer ¿Cómo es? ¿Me dolió? ¿Lo hicimos? Sí Ah, aceptémoslo Intentamos hacer algo Como en la semana o dos Pero bueno, si te estoy llegando las canciones por algo Así que ahí nos vimos, ¿no? Ah 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 Ah